Como un lamento, como un quejido que el viento, se lleva por donde quiera, donde quiera, que quiera ser perdido, como un quejido que nunca extraiga, que quiera ser perdido. ¡Ah! 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 Quiero que te lo haya mirando, con tu pelo, Dios, perderte, no te vale quererte tanto. ¡Ah! ¡Muérdame cararla tanto! ¡Muérdame consuelo, para sacarme de adentro! Es lo que me está matando allá, allá Aquí, aquí, ahí we go 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 Aquí, aquí, ahí we go